...habla de cuando tenemos a la pareja, pero llega una mujer hermosa, igual que la que ya tienes, pero como uno es caliente por naturaleza y la anda bonito, ahí va uno de mes a hacer un escaso. Por culpa de la mujer, siempre con parrao. Así es, mi pareja. Vamos a continuar con más acciones, con más sancionitas por ahí. Se llama Tengo 9 por ustedes, tomando el ciclo de la pobre. Tengo 9 por ustedes, tomando el ciclo de la pobre. Tengo 9 por ustedes, tomando el ciclo de la pobre. Tengo 90 por ustedes, tomando el ciclo de la pobre. Tengo 10 por ustedes, tomando el ciclo de la pobre. Tengo 10 por ustedes, tomando el ciclo de la pobre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!